A continuación, veremos lo que está sucediendo en el municipio de Coveñas debido a la fuerte ola invernal que está afectando a todo el país. Con esta triste noticia amanece el municipio de Coveñas y vemos todo que sigue de mal en peor. El alto oleaje ha provocado que las playas se cubran de pura agua y también hay alerta naranja en el municipio ya que la represa de Pilleros está a punto de desbordar. Todos están muy preocupados por lo que está pasando y ojalá tomemos conciencia de lo que está haciendo el invierno en nuestro país, no solo en Coveñas ni en Tolú, ni en el departamento de Zucca ni de Córdoba, sino en todo el país. Esto es una invitación amigos para que reflexionemos sobre lo que está causando el efecto invernadero en nuestro país.